Hacer film lo descubrí cuando yo empecé a hacer mi canal. Fue un canal que yo separé un poco de lo que había encontrado ya anteriormente porque acá había otro tipo de contenido, ¿no? No es solo hablar de cine y entretenimiento, sino que tratamos de hacerlo con un conocimiento técnico también en el fondo. Algo escrito por mí en la voz de otro fue muy extraño, la verdad. No me acuerdo qué video me llevó, pero me quedé impactado por la voz de Nicolás Amelio Ortiz. ¿Quién es Nicolás Amelio Ortiz? Es una pregunta sumamente filosófica que yo no la puedo responder ni el mismísimo Nicolás Amelio Ortiz la puedo responder. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al primer tutorial de Zepfilms.com. Hoy no voy a hacer ningún tutorial en particular. Hoy quiero mostrarles un evento muy importante para mí. Les voy a mostrar acá. Toda la película del Bosque de los Sometidos en este archivo de Final Cut está todo. Mucha gente cuando inicia una carrera de dirección de cine se imagina siendo el próximo Christopher Nolan, un Scorsese nuevo, un nuevo Tarantino dirigiendo ahí en Hollywood. Yo, bueno, por mis contactos y por mi cercanía con la industria audiovisual, que era básicamente inexistente, me imaginaba otra cosa para mi futuro. Yo con el simple hecho de conseguir cualquier tipo de trabajo que fuera en la industria audiovisual ya estaba más que contento y fue así como durante los inicios de mi carrera yo me puse en campaña para, bueno, conseguir un trabajo audiovisual cualquiera. Finalmente, después de mucho tiempo, encontré un trabajo como editor en un canal de televisión. Esto fue más que nada gracias a que yo ya sabía editar con programas de edición nuevos y mucha gente de ese canal todavía no se había actualizado. Entonces, yo siempre pensé, bueno, en aquel momento los tutoriales de edición que yo veía para aprender a editar en Premiere, en Final Cut, estaban todos en inglés. Estaría bueno devolverle al internet esa educación que me dio y a la que pude acceder básicamente por un tema de idioma. Entonces, digo, voy a hacer estos tutoriales, voy a enseñarle a la gente a editar, que fue lo que a mí me consiguió trabajo, pero lo voy a hacer en idioma español. Qué contento que estoy de compartir esta nueva serie de tutoriales con ustedes. Premiere es un programa que me gusta mucho para editar. Vamos abriendo, haciendo clic acá. Nicolás después arrancó con el canal y empezó principalmente con lo que era tutoriales de edición, de colorización, más para principiantes, que fue como lo que caracterizó al canal inicialmente, sus primeros pasos. Cuando él empezó a estudiar cine, nos contó que tenía esta idea de hacer un canal de YouTube explicando. Y bueno, era como un proyecto en el que Nico le empezó a dedicar tiempo. Y nosotros simplemente en ese momento YouTube no era muy conocido, no sabíamos muy bien qué quería hacer. En el 2011 había muy poquitos canales dedicados a hablar de cine en YouTube. Los que a mí se me vienen a la cabeza, por supuesto, es Zepfilms, Estos Combo de Alex Montiel y Afuera de Foco y de pronto pues tal vez otros canales más, ¿no? Hoy en día es bastante normal imaginarse a alguien creando contenido para internet o para redes sociales o para YouTube o para lo que sea. Pero cuando yo recién empecé, internet era básicamente un desierto. Lo que me atraía de internet en ese momento era como una libertad para subir cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de miramientos, de censura de nada. Aquellos que estábamos medio marginados de la industria, aquellos que no habíamos podido conseguir un lugar ya sea en la televisión, ya sea en el cine o en donde sea, bueno, encontrábamos un lugar ahí en internet. Entonces, bueno, apareció esa ventana de YouTube donde democratizó un poco la cosa como para que cualquiera, cualquiera que tuviese por lo menos una cámara o una compu internet pudiese mostrar lo que estaba haciendo. A Zepfilms lo descubrí cuando yo empecé a hacer mi canal, que necesitaba aprender a editar. Creo que es como empezó el canal, ¿verdad? Con tutoriales de edición. A los tutoriales de postproducción en aquel momento les fue muy bien. Y por muy bien me refiero a que llegaban a las 100 visitas. En serio, 100 visitas yo ya consideraba que había generado una comunidad en internet y empecé a abrirme un poco más. Empecé a hablar no solamente de cómo editar videos, cómo editar películas y eso, sino que también empecé a hablar un poco de cómo hacer películas. Era sobre cine y sobre el hacer cine, pero pensando, no como lo que te dan en las escuelas mayormente, ¿no? Que te enseñan a cómo hacer una película grande, por lo general, ¿no? Así con determinado presupuesto, recursos y demás. Sino que él en sus videos te ha dado tips como para hacer una producción incluso más independiente. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, una idea es apagar la lámpara y ya tenemos todo solucionado. Podemos esperar a que se haga de noche o podemos considerar la última opción que es agarrar este filtro azul que ven acá. Me llevé una sorpresa y me hice súper fan del canal porque he aprendido muchísimas cosas en este espacio que tiene todo el amor por el cine. No me acuerdo, no me acuerdo qué video me llevó, pero me quedé impactado por la voz de Nicolás Amelia Ortiz y por la, por el logo, por la terminación y el logo. Algo que me llamó mucho la atención cuando lo descubrí fue el logo, ¿no? Que fuera un dirigible verde con una carita ahí como que muajajaja. El logo de Zepfilms yo lo diseñé un poquito antes de abrir el canal y todas las redes sociales. Lo había creado en principio para mis producciones y para mis cortometrajes y todas esas cosas o incluso si trabajaba para algún cliente. A mí me gustaba mucho este diseño japonés de las mascotas. Vieron Hello Kitty, Pokémon, todo eso. Bueno, un poco tiene que ver con mi infancia. Y cuando lo estaba diseñando justo estaba escuchando el disco de Led Zeppelin 1. Ahí estaba el Zeppelin de la portada, que es el Hindenburg explotando ahí contra una torre. Había unos aviones de guerra estadounidenses que tenían como dientes y una cara, ¿viste? Entonces me pareció divertido dibujarlo ahí. No tenía color hasta que abrí el canal justamente y yo me acuerdo que en ese momento Facebook, Twitter, todas las redes sociales eran de color azul y YouTube era de color rojo. Entonces dije, ya fue, vamos a hacerlo verde. Y quedó así de color verde. El primer logo era un poco más desaturado y el siguiente ya es el logo que conocemos todos hoy. Zeppelin se estaba empezando a cobrar cada vez más importancia en YouTube y estaba, bueno, ya transformándose en lo que lo haría más conocido luego, que es esto de tops de películas, curiosidades, análisis de la fotografía de una escena. Haciendo estos videos mayormente apuntados a estudiantes de cine de aquel momento, me acuerdo que se había creado una comunidad muy linda, por más de que era muy chiquita, donde hablábamos por Facebook o hacíamos juntas de cinco personas. Junto con esa comunidad empiezo a crear algunos videos más sobre cine en sí, no solamente sobre hacer películas independientes, sino hablando sobre las películas que a mí me gustaban en aquel momento. Y a raíz de esa idea, más o menos 2013-2014 es cuando el canal empieza a explotar. Y acabamos de superar los 200.000 suscriptores, chicos, esto es una locura. A principios de la década del 2010 hay como una explosión en los creadores de contenido online y sobre todo en YouTube. Primero en Estados Unidos, después en el resto de Latinoamérica. Yo tengo mi propia teoría de dónde sale esto. Hay que entender que en aquel momento había una batalla, una verdadera guerra, entre las plataformas de contenido online en video. No solamente estaba YouTube, sino que había varias otras. Lo que hizo inteligentemente YouTube fue convencer a las compañías disqueras, a las compañías musicales, de que sus artistas publicaran sus videos musicales en YouTube. Y esto, a ver, que tan fácil uno no convence a las compañías de que directamente tiren sus videos en Internet porque a pesar de que hoy lo haga todo el mundo, en aquel momento representaba como un riesgo comercial, ¿no? Temas de copyright, temas de esto podría estar en la TV y está en Internet. Entonces esto nunca se confirmó, pero sin embargo hay un montón de artículos de aquella época que lo cubren. YouTube los convence inflando considerablemente las visitas de esos videos, ¿no? Entonces en aquel momento se hablaba de bots, se hablaba de algoritmos que te subían las visitas, de todo tipo. Se especulaba mucho con eso y al mismo tiempo empieza a haber gente que publica su video en Internet, pero gente que no eran las compañías disqueras, gente normal. Y yo creo que en aquel momento hubo algo en el algoritmo o en la inteligencia artificial que estaban desarrollando para inflar estas visitas que se confundió. Para mí, en aquel momento el algoritmo estaba levantando cualquier tipo de video que fuera relativamente corto, como un video musical, y que estuviera siendo visto por un público joven. Entonces, si vos tenías una audiencia joven y tus videos eran relativamente cortos, YouTube quizás, el algoritmo de aquel momento, pensaba que era un video musical y al igual que con Lady Gaga, al igual que con Michael Jackson, te lo levantaba muchísimo. Bueno, yo en aquel momento estaba haciendo videos sobre cine que duraban poco y que en algún punto estaban apuntados a una audiencia de 18 o 24 años. Yo creo que la mayoría de nosotros estábamos inspirados como por dos corrientes principales, ¿no? Por un lado, los medios tradicionales, ¿no? Que tenían que ver con la televisión, como ellos compartían los estrenos, la cartelera, las películas que se venían. Y, por otro lado, la influencia de Estados Unidos, ¿no? Estos primeros youtubers realmente que crearon y diseñaron el formato de lo que era ser un youtuber de cine. En ese entonces, hay que entender que este tipo de videos en habla hispana no se hacían directamente. Quizás estaba Dross haciendo algunos top 10, pero no existían los top 10 de cine. Y yo veía que en Estados Unidos había una audiencia para ellos o que en países de habla inglesa se veían videos así o a mí me interesaban. Entonces, hice como mi propia reversión de eso. Y también creo que le agregué a ese tipo de videos cierta irreverencia que yo veía mucho en los canales, no tanto de cine, sino de videojuegos. Que en los videojuegos la irreverencia era algo que atraía un montón. Y eso rápidamente, pues, llamó la atención y empezó a atraer, ¿no? La atención de estas personas interesadas en hablar de cine, en encontrar espacios de cine que no solamente se limitaran a estos formatos tradicionales, sino que una comunicación. Un poquito antes yo había logrado monetizar el contenido en YouTube, que también era algo relativamente nuevo para Latinoamérica. Esta idea de poder ganar dinero haciendo videos en internet no te lo creía nadie. Y, bueno, entonces le empezó a ir muy bien. A mí me empezó a ir muy bien. Pude dejar mi trabajo, pude empezar a hacer otras cosas, pero con tantos videos que quería hacer y tan poco tiempo, tuve que empezar a buscar ayuda. Me acuerdo que Nico me llamó. Nosotros ahí hemos estudiado juntos en la universidad. Y nos reunimos en su casa e hicimos una prueba. Hice un video de prueba, un top, me acuerdo, de los que eran en ese entonces, que eran re distintos. Y empecé a editarles videos, así. Y de pronto seguimos. Otro factor que creo que ayudó a crecer muchísimo al canal en aquel momento fue que las películas de superhéroes, particularmente las películas de Marvel, las películas de DC, entraron de cabeza en el mainstream, ¿no? Entonces, en aquel momento salía la primera de Avengers o la primera de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Entonces, las películas de superhéroes y el contenido de superhéroes fue lo que terminó por realmente detonar en un espacio más masivo, ¿no? De comunidad. Las distribuidoras de cine se dieron cuenta de que, claro, que la gente hable sobre nuestras películas en internet no es un problema comercial. No hay que borrar estos videos por copyright. Y es así como las distribuidoras empiezan a fomentar que la gente hable de sus películas en internet. Para bien, para mal, pero que se discuta el tema, que se generen visitas. Ya no solamente hablar de películas, sino también de una tendencia, que es hacia donde nos estamos moviendo un poco más ahora, ¿no? Es en abordar ciertas tendencias, ciertas películas de las cuales muchas personas están hablando o que muchas personas están anticipando. De pronto, claro, el canal empieza a gozar de una popularidad inmensa. Me acuerdo que en aquel momento me llegaron mis primeras ofertas con marcas, me invitaron a hacer algunos viajes, a hacer entrevistas con directores, con actores. Cuando algo es un éxito, hay un montón de cosas que se empiezan a parecer a esa. En ese supuesto espacio total donde podría haber millones de voces, lo que hay es muchísimas que son muy parecidas y algunas que se destacan que conocemos y otras que se destacan que no podemos conocer justamente por esa cantidad. Muchos creadores también es como que querían buscar las visitas fáciles, entonces agarraban y se copiaban directamente un top 10 o me acuerdo que había gente que hacía exactamente las mismas miniaturas que hacía yo en mi canal de YouTube porque veían que le iba bien. Entonces yo ya veía como que empezaba a haber una saturación de creadores de contenido similar y dije, no, acá si quiero seguir evolucionando en Internet o si quiero que este canal siga expandiéndose, tengo que resaltar de alguna manera, tengo que hacer algo distinto. Lo primero que quería era juntarme con alguien que me ayudara a crear nuevos tipos de guiones y nuevos formatos que fueran únicos. En un momento le comenté a Nico que estaba buscando hacer algo distinto y él me ofreció la posibilidad de empezar a escribir guiones para él. Quería empezar con una serie que después fue Historia Secreta. Nico siempre nos ha involucrado un montón en búsquedas sobre nuevos estilos de videos y sobre los videos que ya tenemos. Con Fran y también con John en la postproducción creamos algunas de las series que más éxito tuvieron en Zepfilms, tienen éxito hasta el día de hoy, cosas como Maestros del Cine, La Historia Secreta, incluso estábamos empezando a escribir los guiones de Hollywood al desnudo, pero en fin, eran series que estaban mucho mejor hechas, mucho mejor diseñadas, mucho mejor editadas y que además se separaban un poco de lo que hacían el resto de los canales en YouTube sobre cine. El problema que encontrábamos acá es que nos demandaba muchísimo tiempo, tanto investigar para hacer los guiones como también para poder editar todo este material. Entonces, de golpe teníamos problemas como sacábamos un video que estaba increíble, que estaba súper bien editado y todo, y al día siguiente teníamos que publicar otro enseguida que, bueno, lo hacíamos en un día. Es ahí cuando me di cuenta que si queríamos hacer esto, no solo teníamos que cambiar la calidad de los videos, que ya veníamos experimentando con eso, sino también cambiar radicalmente nuestro sistema de producción, la forma en la que nosotros hacíamos los videos. Más o menos en este momento de enormes cambios se suma al equipo Mati Horta. Y a Mati, un año antes de lanzar estos videos, le propongo si quiere escribir los 10 primeros guiones de Historia del Cine y los ocho primeros guiones de Hollywood al desnudo. Me acuerdo que el primer video que escribí de Zepfilm fue justamente de la camada de Historia del Cine, la primera camada, pero no arranqué con el de el comienzo del cine, sino que fue como a modo de prueba el de los 80. Una década de sueños que se vuelven realidad. Hoy vamos a hablar de los blockbusters y del cine de los años 80. Y a los guiones de estas dos series les dedicamos muchísimo tiempo, porque además estábamos experimentando con nuevos formatos, ¿no? Hollywood al desnudo no es nada que ver con un top de películas, entonces empezamos a dedicarle mucho tiempo a la investigación, al research. En ese momento le enviaba a Nico, le iba enviando lo que escribió a Nico, él me hacía sus devoluciones, ¿no? Como para pulirlo, me dijo, mirá, fíjate acá, de incluir tal esto, este link con el presente, ta, ta, ta. Con Mati nos encargamos más que nada de Historia del Cine y después Hollywood al desnudo lo trabajé paralelamente con Tomás González Montalvo, que es la voz de Hollywood al desnudo. En este episodio de Hollywood al desnudo, el caso Dorothy Stratton. Esto realmente empezó con un video de Balak que íbamos a hacer para Warner, que no lo teníamos del todo aprobado, pero lo que hicimos hacer igual y fue como un experimento. Nadie que haya visto El Conjuro 2 puede negar que la aparición de la monja demoníaca Balak ha dejado una profunda huella en todo amante del cine de terror. Yo ya había hecho unos trabajos de locución y me interesa además todo lo que son historias oscuras y verídicas mejor. Lo que hizo de Hollywood al desnudo se transformará en una posibilidad enorme para poder también seguir aportando y creando contenido en el canal. Le pusimos muchísimo trabajo a investigación y después muchísimo trabajo al guión, a la estructura del guión, a cómo lo íbamos a estructurar y posteriormente a la edición, a la postproducción. Cuando llega a mí hay algunos distintos cambios que yo puedo llegar a hacer con lo que se edita, entonces la verdad sí es un trabajo 100% en equipo porque el resultado final es un producto de las distintas filtros que va pasando el guión original. Yo siempre intento que lo que se ve sea un verdadero apoyo visual a lo que se está narrando y yo creo que eso, por lo menos yo, no sé si mucha gente lo nota, pero para mí es bastante claro de lo que responde Septim's en este estilo de videos. Todo este trabajo previo lo veníamos haciendo a mediados, fines del 2018 y a principios del 2019 era cuando se publicaban los videos. Y todos en el equipo teníamos unas expectativas enormes porque realmente nos gustaba mucho cómo estaba quedando, nos parecía que era algo disruptivo para todo lo que era contenido sobre cine en internet y también nos parecía como que era, bueno, algo nuevo que iba a gustar mucho. Incluso para Historia del cine habíamos creado una música original, o sea, le habíamos puesto muchísimo trabajo a esos dos videos y el primero que se subió de todo fue Historia del cine. Y hoy vamos a empezar por el principio, cuando el cine ni siquiera tenía color y tampoco tenía sonido. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar del cine mudo. En un canal que solía tener 100.000 visitas por video no llegó a las 10.000. Y ese primer choque con el algoritmo de YouTube en donde de pronto subís algo que es totalmente distinto a lo que está acostumbrado a ver la audiencia fue difícil para todos nosotros. Es como que dijimos, tenemos otros 10 capítulos, va a haber que remar esto. Y quieras o no, al final, con el paso del tiempo, los videos empezaron a encontrar su audiencia y hoy por hoy aquel video que no había llegado ni a las 10.000 visitas cuando se publicó tiene casi un millón de visitas hablando sobre el cine mudo, algo que uno no se imaginaría. Y con Hollywood al desnudo pasó lo mismo pero más radical porque Hollywood al desnudo creo que es una serie que le gusta no solamente a los fanáticos del cine sino que a cualquier persona le puede llegar a interesar. Historias sobre asesinatos, misterios. Existen un montón de canales en español y en inglés con curiosidades educativas y yo siento que con el pasar de los años hemos cada vez engranado más lo que sería un estilo real de Zepfilms. Es un canal que transmite el mismo amor que tiene Nico por el cine, la manera que tiene de verlo. Yo vi muchísimo El Bosque de los Sometidos y la versión de Running Comentary y El Bosque de los Sometidos casi al mismo tiempo que descubrí el canal y empezarme cuenta que había un vínculo entre cómo Nico iba haciendo cine y cómo iba haciendo el canal. Es imposible contar la historia de Zepfilms sin hablar un poco también sobre mi propia carrera como director y como productor cinematográfico ya que las dos fueron avanzando paralelamente y hoy en día están cada vez más juntas por el tipo de producciones que estamos haciendo. Yo empecé con El Bosque de los Sometidos una película que bueno, también participó Tomás González Montalvo la hicimos con 19 años. Teníamos tantas ganas de filmar que a pesar de no tener idea, casi nada respecto a todo lo que involucraba una producción audiovisual y sobre todo un largometraje igualmente nos embarcamos en el proyecto. Escribimos juntos el guión y en ese momento teníamos todos menos de 25 años lo cual fue un proyecto amateur pero de alguna manera sirvió como base o sostén que nos permitió a nosotros expandirnos cada uno de los que había participado en direcciones diferentes. El Bosque de los Sometidos yo tengo un cariño especial porque me gustaría ver una película del rodaje de El Bosque de los Sometidos. Me gusta todo, me gusta la historia me gusta, bueno, como decía el Running Commentary lo disfruté muchísimo. Con Nico a partir de El Bosque de los Sometidos hicimos casi todos los proyectos audiovisuales de ficción y documentales también casi todo lo que vino después los hicimos juntos. El Bosque de los Sometidos también Música para Elegidos que fue un cortometraje también La Hoguera otro cortometraje. Ya con Música para Elegidos y El Suplicio yo, si bien Septim's no había crecido tanto decidí que quería subir estos cortometrajes ya directamente a internet y empezaron a ser recibidos muy bien al punto que algunas productoras se empezaron a interesar por el trabajo que yo hacía como director. Una de ellas fue Aeroplano con la que después voy a dirigir Virgen y termina en el Festival de Sitges. Estuvo en competencia de cortos y además ganó el premio a mejor cortometraje nacional en el Buenos Aires Rojo Sangre acá en Buenos Aires. Virgen me parece un corto magnífico a nivel técnico me gusta cómo está planteado me gusta que sea de línea clara que sea una idea y esa idea explorada y que sea concentrado lo que está haciendo. Esa invitación al Festival de Sitges fue un cambio paradigmático en mi carrera. Fue la primera vez que un festival aceptó un proyecto mío fue también la primera vez que yo viajé a Europa yo siempre voy a estar súper agradecido de Aeroplano y de Cebaloide que apostaron por mí en ese proyecto porque me cambió muchísimo la visión sobre yo como director y también en la parte de producción fuimos con Tommy González Montalvo a ese festival y todo y me acuerdo que cuando volvimos bueno, nos juntamos con Tomás y empezamos a barajar ideas de cómo podíamos seguir haciendo este tipo de cosas. Le conté un poco mi visión diferentes proyectos que yo pensaba que podíamos empezar a encarar en conjunto con Zepfilms siempre apuntando a darle fuerza a la idea de Zepfilms productora. ¿Cómo podríamos imaginar Zepfilms no sólo como productora de contenidos online para la web para YouTube para Instagram para lo que sea sino también como productora de contenidos de ficción y documental para plataformas para TV para cine Yo también pensaba que el hecho de poder fortalecer esta idea de productora nos iba a hacer crecer y vamos a poder encargarnos de proyectos cada vez más grandes. Ese día me acuerdo que barajamos un montón de ideas y decidimos empezar con una que fuera bueno, relativamente fácil de producir para Internet o sea, algo que pudiéramos subir a YouTube pero que tuviera un valor de producción que excediera los videos de YouTube ¿no? Que alguien cuando lo viera dijera como che, esto esto es bastante fuerte como para hacer sólo un video en YouTube ¿no? Entonces de esa manera quizás atraer inversiones para nuevos proyectos que pudieran bueno, salirse de Internet y empezar a crecer en otro tipo de plataformas y en otro tipo de universos. Ya estuvimos en el Festival de Cine de Berlín en el prestigioso Festival de Cannes y ahora estamos aquí en uno de mis festivales de cines favoritos del universo el Festival de Cine de Sitges El primero de estos proyectos fue Cacería de Festivales obviamente veníamos con todo el entusiasmo de haber ido al Festival de Sitges y empezamos a hablar con distintos festivales con el área de prensa con el área de producción nos contactamos con algunas marcas para que nos pudieran auspiciar y todo y bueno pudimos hacer distintos viajes a festivales de cine ¿no? El Festival de Berlín el Festival de Cannes de nuevo el Festival de Sitges Soy súper fan de la serie Cacería de Festivales porque es una oportunidad de transportarnos a lugares lejanos que admiran y aman el cine tanto como nosotros Me encanta que Nico deja el glamour a un lado y nos da un escape a lugares y eventos mágicos La experiencia de estar ahí no es solamente ir a ver las películas sino todo lo que ocurre en las ciudades y también poder compartir todo eso con gente de todo el mundo lo cual hace que sea una increíble fiesta Que es algo que no se muestra mucho cuando se habla de festivales de cine de hecho mi idea de lo que era un festival de cine es muy distinta a lo que terminé viendo en Berlín en Cannes en todos estos o sea verdaderamente quedé muy sorprendido y bueno con Cacería de Festivales tratábamos de llevar eso ¿no? de transmitir esa idea En ese sentido después de estar varios meses dedicándole a toda esta pata de producción de buscar clientes de buscar proyectos de buscar concursos y demás terminamos consiguiendo un proyecto que llegó a través de Sebastián Huergo que se llamó Altesc una serie de ciencia ficción y comedia dirigida por Sebastián Huergo que la producimos junto con Aeroplano que es la misma productora que produjo Virgen en ese proyecto hice dirección de arte e hice producción ejecutiva junto a Nicolás nos divertimos muchísimo porque había que hacer esa serie en muy pocos días y fue realmente un desafío para nosotros y también para mí estar principalmente desde el lado de la producción después de ese proyecto lo que hicimos a continuación fue cine en la vida real esto es cine en la vida real es un documental que explora diferentes localizaciones en las que se filmaron películas icónicas que están todas dispersas en la ciudad de Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles es enorme así que tuvimos que viajar por distintos lugares y bueno conocimos verdaderamente casi todas las localizaciones en donde se filmó alguna película en esa ciudad ahí ya preparando preparando las cosas ¿no? sí preparando un poco el continuario del día esto es lo que tenemos que hacer las distintas locaciones de películas acá nuestro Airbnb es una fiesta loco es esta casa que parece que la hicieron para nosotros es una casa medio hippie estuvimos pasando la verdad unos días increíbles pues bueno siempre es importante destacar que no solo trabajamos juntos sino que después de tantos años haber compartido tantas cosas realmente somos amigos y nos queremos fue un viaje que además de darnos unas imágenes increíbles y recuerdos enormes también nos dio la posibilidad de crear un contenido y un producto sólido a cine en la vida real le fue súper bien en flow de hecho fue la serie más vista en la plataforma durante su fecha de lanzamiento y además participó en varios festivales tanto de series cortas como de documental fue una serie que tuvo un gran recibimiento tanto de la crítica como también de los fanáticos del cine y de mucha gente así en general curiosa por saber dónde se filmaron algunas películas tanto la investigación como todo lo que fue el rodaje fue una experiencia alucinante y creo que se puede ver directamente en el producto que estamos nosotros tan emocionados de estar ahí como la persona que lo puede estar viendo pero además de todo eso nos permitió a nosotros conseguir ciertos contactos y desenvolvernos un poco mejor dentro de la industria cinematográfica y dentro de la industria de crear series para plataformas y eso y nos permitió incluso presentar proyectos bastante más ambiciosos que en este mismo momento algunos están en desarrollo yo creo que Zep Films en el futuro debería convertirse me parece que sería el camino natural y una productora una productora de series de cine me gustaría ver el logo de Zep Films al principio de una película seguramente de terror mi idea para los próximos años de Zep Films es justamente trabajar en estos nuevos proyectos poder diversificarnos un poco más no solamente hacer buenos videos para YouTube sino también explorar un poco el mundo de las redes sociales y de distintos tipos de contenido también experimentar un poco en el mundo de la ficción del documental hacer series un poco más ambiciosas o películas incluso me parece que diversificando el tipo de contenidos también podemos llegar a más audiencia incluso no solo hispanohablantes sino también en otros idiomas Zep Films está traducido en este momento al inglés y estamos avanzando en otros idiomas que puedan llegar a interesarnos también estamos produciendo nuestra propia plataforma de cursos para volver un poco a esta idea también de los tutoriales y de ayudar a aquellos que recién empiezan yo creo que cuando Zep Films empezó como a llegar a cierto nivel Nico quiso tener como una estrategia de supervivencia de YouTube no quedarse solamente en YouTube y yo creo que eso lo está logrando como poder tener bueno con los cursos con otras plataformas con hacer su contenido propio siempre fue levantando la apuesta desde que arrancó hace ya 10 años y eso no podría haber ocurrido y esto es una de las cosas que yo más rescato de mi trabajo en Zep Films que fue crear un equipo no solamente súper profesional sino en el que también pudiera encontrar un apoyo Nico y yo y el grupo de amigos que normalmente son también la gente que está muy involucrada con Zep Films hicimos cosas juntos hicimos otro tipo de trabajo juntos y cada vez Nico siempre nos quiso involucrar más lo que era el guionista el editor para ideas o para mejorar y cada vez como que nos hemos convertido más como una pequeña familia que yo estoy seguro que todos los que nos involucramos hoy en día en hacer los videos aportan un montón en su estilo para que sea como que Zep Films entonces ahora yo me siento requet involucrado a un nivel emocional y a un nivel laboral también y a pesar de varios de los que integramos todo el equipo de Zep Films puedan tener intereses distintos o direcciones diferentes creo que lo que hace Zep Films es unirnos en un mismo plan en un mismo objetivo tratando de comunicarnos con la gente de la mejor forma y aparte más allá del futuro yo creo que también va a marcar marcó ya una etapa en la historia audiovisual de Argentina y Latinoamérica fue cuando trabajábamos cuando empezaron a trabajar con los Zep Films Directo que yo en ese momento trabajaba en el estudio del canal y muchas veces veía entrar a los invitados de Zep Films Directo casi todos en algún momento comentaban que habían empezado a aprender de edición o se habían enterado de la existencia de YouTube a través de Zep Films y ahí te das cuenta de cómo un contenido trasciende el formato y eso es muy emocionante realmente a mí me llegan un montón de mensajes todo el tiempo de gente que ve incluso series o videos viejos del canal y cosas que le cambiaron un poco la perspectiva o que incluso los inspiraron a estudiar cine o hacer su primer cortometraje eso es algo que existió desde el primer momento que abrí el canal y es algo que a mí me motivó muchísimo a seguir y que no solamente me motivó a mí sino que creo que nos motiva a todos en el equipo cada vez que publicamos un video nuevo la reacción de la gente o si sacamos bueno cuando salcamos cine en la vida real la reacción de la audiencia en aquel momento es verdaderamente algo que a mí me llena muchísimo y que creo que es el verdadero aporte que está haciendo Zep Films al mundo ¿no? al mundo del cine y sobre todo al mundo del cine hispanohablante que empezó con esta idea de devolverle al internet esto que me enseñó a través de los tutoriales y que hoy en día a muchos los inspira para bueno de alguna manera seguir una carrera tanto en el universo audiovisual en YouTube o en Instagram o en donde sea como incluso también en el mundo en el mundo del cine o en el mundo del cine